Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Alí y Camil. En esta ocasión estoy otra vez aquí en la cocina porque les traigo con mi mamá la versión de mi mamá del arroz jardinero. Les quiero decir, aclarar que arroz jardinero no es exactamente un arroz que tiene que llevar siempre, siempre los mismos ingredientes. Es muy variado, en muchos países lo hacen de una forma, en otros países lo hacen de otra forma y cada persona lo hace a gusto de ella. Bien, les quiero decir que la cocina es el lugar donde puedes crear variedad, infinidad y variedad de recetas. Puedes modificar también las recetas, entonces no se limiten a que cierta receta tenga que llevar exactamente los ingredientes que se indican. También pueden agregar o quitar de la receta algunos ingredientes. Acuérdense que los límites se los ponen ustedes mismas, así que no se pongan límites, experimenten, experimenten creando nuevas recetas. Y de este lado o de este otro lado les dejo los nombres de mis redes sociales por si tienen el gusto y el agrado de seguirme en ellas. Y sin más que decir, empecemos con este tutorial de este rico arroz jardinero. Vamos a elaborar un arroz jardinero. Para esto necesitamos arroz, verduras picadas como chayote o las verduras que tengan. Yo tengo chayote, plátano, papa, zanahoria, zucchini. Para el sofrito, chile dulce y verde de mi jardín. Cebolla, apio, tomillo, orégano de mi jardín también y especias que es cúrcuma, paprika, condimento completo, sal, salsa inglesa, achiote, aceite, ajo y caldo de pollo. Agregamos el aceite que es un cuarto de aceite. La cebolla. Puse un poquito de mantequilla de ajo, perejil. Para darle un poquito de sabor a los sofritos. Agregamos el chile dulce. Agregamos el chile dulce. Agregamos el agua. Esperamos que se dore un poquito, para que se cristalice un poquito, para que suelte los sabores que sufren. Agregamos la zanahoria, que es un poquito más dura. Agregamos el plátano verde. Y la papa, porque es un papa amarillo y es más dura. Y le agregamos el chile. Para que se vaya cogiendo el olor. Dejamos que se sufrían un poquito los, los, las verduras. Es que son un poquito más duritas. Voy a poner en la mesa. Aquí le agregamos el chayote. Aquí le agregamos el chayote. Y el suquino. Agregamos el arroz para que escale un poquito. Vamos agregando. Vamos agregando los vegetales verdes. El cenate, el tomillo y la oreja. Agregamos los condimentos. Agregue la salsa inglesa una vez. Y agregamos el caldo de pollo. Vamos a ver si nos cubre bien. Si no, le ponemos otra taza de ajo. En total se llevó tres tazas de. Dos de pollo y una de agua. Caldo de pollo y una de agua. Y tapamos. Cuando vaya secando, le bajamos el calor. Ya lleva diez minutos y ya se coja. Le voy a revolver aquí un poquito. Para que no se queta el. Y le bajo la. Para que reviente. Le bajo el calor. Y le bajo el calor. Para que reviente. Le bajo el calor. Le bajo el calor a menos de medio. Para que no se queme. Bueno. Vean el arroz. Ya esta. Quedó sueltito. Duró. Veinte minutos sin cocinarse. Porque mi cocina es. Rápida. Lo puse para cocinarlo en todo. Y luego. Cuando secó. Lo bajé completamente. Y ya esta. Así quedó el plato. Ya servido. Le pueden agregar lo que quieran. Pescado. Carne. Un bistec. Una chuleta. Lo que quieren. Y una ensalada de la que quieran también. Buen provecho. Y bueno. Espero que les haya gustado este tutorial. Si realizan la receta. Dejen en la cajita de comentarios. Que les pareció. El sabor. De este. Rico. Y delicioso. Arroz. Jardinero. Les agradecería. De todo corazón. Que le den un like. A esta receta. Que se suscriban. Al canal. Y activen la campanita. Para que YouTube. Les avise. Cada vez. Que Lee Camille. El sube. Video. Y. Nos vemos. El próximo sábado. Eh. Porque. Voy a hacer. El próximo sábado. Otro video. Probando. Cuatro. Productos. Que compre. Dos de ser más. Y dos de estilos. Y. Entonces. Espero. Que. Puedan llegar. A ver. El próximo sábado. Ese video. Compartan. Este video. Con todas las personas. Que ustedes. Quieren compartirlo. Y. Que tengan. Un bonito. Día. O tarde. O noche. Con donde. Donde. Estén. En sus países. Y. Como les digo. Nos vemos. Entonces. El próximo sábado. Hasta pronto.